Oye Junior, ¿y cómo es que dice el refrán? Bueno, el refrán dice cantar bien o no cantar Cantar lo dice el refrán, en el campo es diferente Pero delante de la gente, cantar bien o no cantar Cantar lo dice el refrán, en el campo es diferente Pero delante de la gente, cantar bien o no cantar Dice un pregón y no miente, hay que nacer para cantar Con sentimiento popular, no quedan ya en el ambiente Que hace falta corazón, para que dure por siempre Y si el pueblo no lo siente, será un intento jugar Para llegar a la gente, cantar bien o no cantar Para llegar a la gente, cantar bien o no cantar Cantar lo dice el refrán, en el campo es diferente Pero delante de la gente, cantar bien o no cantar Cantar lo dice el refrán, en el campo es diferente Pero delante de la gente, cantar bien o no cantar Cualquiera puede tener una canción en la radio Pero para estar en cargo, hay que cantar como es Su hielo es aquel que tiene en su voz un sentimiento Que calen lo más adentro, del alma de cada cual Para que dure por mucho tiempo, cantar bien o no cantar Para que dure por mucho tiempo, cantar bien o no cantar Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Hay que cantar con sentido, para que calen lo más profundo Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Hay que tener sentimiento e inspiración natural Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Que no se puede improvisar una canción Y el corazón y la mente no caminan a la par Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Dice un fregón y no miente, hay que nacer para cantar Música 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 Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Para que dure por siempre, cantará de corazón Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Y si el pueblo no te oye, cuando cantas tu canción Será un intento fugaz, será un intento fugaz Oye, prego, dice el refrán, cantar bien o no cantar Solero es aquel que tiene alma para guarachear Música Hay gente del sentimiento, ay yo me siento bien contento Hay que llevarlo por dentro, yo le doy gracias a Dios Hay gente del sentimiento, Junior que grato momento Hay que llevarlo por dentro, que como buenos amigos Hay gente del sentimiento, esta noche como hemos compartido Hay que llevarlo por dentro Bueno Junior, ha sido un verdadero honor compartir contigo en este discurso Para mí ha sido algo maravilloso Ismael, gracias Música 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 Música